y gracias a el nosotros tenemos la plata cuida el dinero ya lo tenemos contado mixta y mixta mixta y mixta no te vayas para allá ven mixta y mixta tenemos dinero me estan agarrando de piñata hasta el reloj te voy a hacer miren pey miren pey aquí tengo la plata en este en este en este aquí tengo la plata y miren lo que voy a hacer miren lo que voy a hacer yo lo he visto miren pey aquí lo tengo y porque me pega misil de la plata y el la baja pero el la tiene miren la esta guardando para nosotros lo quiere aquí esta ve aquí esta ve aquí esta la plata ve lo llevo aquí esta la plata aquí esta la plata miren lo que este miren lo que este miren lo que este pero no te la vas te la vas a tumbar no te la vas a tumbar no te la vas a tumbar no te la vas a tumbar ahorita mi plata mi plata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me tiraste? ¡Plata! ¡Estiralo! 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 ¡Desgraciado! Dale pues ¡Nuestra plata! ¿Por qué iba a comprar yo mi barco? ¡Mi barco! ¡Mi barco! ¡Mi barco! Pero viéndolo, viéndolo, wey Viéndolo, viéndolo, wey O todos en la cama ¡O todos en el celo! Quería, ma ¿Por qué has ido? Hostilah Claro que... Seguro countdown ¡HanThe man feeder! ¡Es este epoch! ¡Es por ello! éxito ya 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 lo rompiste yo ya lo rompiste ya que puta yo le pegue hombre ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Cáigale Darby! ¡Cáigale! ¡Mírala! 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 ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Qué da malo! ¡Niame! 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 ¡Ve como le digo que está más fruta porque no es más grande ¡Cállame Chelo! ¡Niame! ¡Mírala! ¡Niame! 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 Me cuesta tanto, tanto. Va a ser bien inteligente entonces cuando estés grande. Sí, está aprendiendo de yo que soy el amigo. Ah, pues no hombre, va a ser bien inteligente cuando estés grande. De yo, está aprendiendo. Yo te digo que no es más brusa porque no es más grande. Puchica, aquí está siempre solito, nadie me manda por aquí. ¿Por qué manda ese señor? Ay, pero mucho sol, ni siquiera una pachanguita de agua me traje. Ay, Dios. Siempre yo. Tengo que buscarme un poquito para... Aquí está. Todo lo tan bien en mi día para encontrar a este tipo de personas. Y raro, esta gente ni siquiera saluda. Hola. Yo saludo a gente de mi nivel, no a gente así como usted. ¿Nivel? ¿Y de cuál nivel usted? No creo que no esté viendo, o sea, compare mi nivel a el suyo. Parece que me había contado que la Biblia decía... Pero nunca pensé... Sí, aquí está usted. Sí, aquí está usted. Tiene razón, aquí está usted. Cosa rara. Muy rara. Discúlpeme señorita, pero yo soy una persona súper distinta. Ay, sí. Sí, se le nota. Muy rara. Muy rara. Bueno, usted. ¿Por qué me viene a mí a ofenderme, sí? No. Simplemente que ahí está que la fiera en el día a uno. Todo iba tan bien hasta que la encontré. Inés, usted sí tiene razón. Ahorita me acaba de pasar a mí. Mire, si tanto le gusta, como me miras, le regalo a mi mamá. Uy, no, no, ni a que me la regalara, no me pusiera ese tipo de ropa. No, eso no va conmigo. Una pregunta, ¿y toda la gente es así como usted? Si nos encontramos a gente como usted, creo que sí, todos somos así. Porque yo me he encontrado bastante y todas las personas también. Con un bonito modo, ¿no? Sí, sí. Creo que me la han visto bien. A lo mejor por eso es que se han portado así. No, ¿sabe qué? Yo no tengo nada que estar hablando con usted. Sí, de verdad. Sí, tienes razón. Eso es demasiado importante para... También yo estar teniendo mi tiempo con personas como usted que solo lo que hacen es arruinarle el día a uno nada más. Mire, discúlpeme, pero usted a mí no me esté diciendo eso. Que yo ahorita he venido bien tranquila y usted fue la que... Sí, yo también venía bien tranquila hasta que la encontré a usted y me arruinó mi día. Qué culpa tengo yo que gente como usted se me aparezca. Y que no parece que tiene esos tremendos ojos para pasar de pasar y no pasarme viendo, pues. No, pero la gente como usted tengo que ponerla en su lugar para que se dé cuenta de que no está a nivel de ciertas personas. Ya me cansé de que usted me esté diciendo cosas así. Vamos a ver si como, como dicen en mis ranchos, si como... Sí, sí, como... Así, así. No me acuerdo. Si como roncan, duermen, algo así, no me acuerdo. Yo como, todo se me olvida. Vamos a ver si... Ay, hasta se me olvida a todos para rematar. Imagino que solo la bocota tiene de grande. Sí. Hola mija, la sé, ¿qué estás haciendo por acá? Otras, igual que ella. Bien, mamá, ¿qué tal? Bien, mi hija, mi hija. ¿Qué pasa, mi hija? Otra cosa rara, el camino en estos lugares. Sí. Yo me encontré tres cosas raras. Ay, ¿quién me vino a decir? ¿Qué me le está haciendo? ¿Qué me le dice? Ofendiéndome por mi ropita. Ay, mija, usted siente orgullosa. Yo estoy buscando problemas. Ay, que nosotros... Mire, hija. Usted siente orgullosa que esta ropa... Nosotros somos jinditas de corazón y esta ropa puede valer mucho más que sí. Mire, ella está enseñando casi todo el... No, es que... No, es que lo que pasa es que... Ustedes no saben de ese tipo de ropa porque no pasan de eso. No se acuerda, mija. Que esa ropa, por allá, por nuestro pueblito, la agarran para limpiar las mesas porque es lo más barato. Ay, sí, mierda, hija. Hacenle risa cuando... Ay, pobrecito. Tiene razón. Tiene razón, hijo. Usted no le haga caso. Nosotros estamos orgullosas de lo que que somos. Ya se le dije. Ella dice que si viste decente, pero no, por lo que se vean en busca de otras cosas, mija. Nosotros, nuestros pueblitos, no hacemos esas cosas. El hábito no es el monje que vistan. Ay, sí. Para su formación se los voy a hacer saber. Ay, nosotros somos de otro lado. Viene gente decente, ¿no? Mujeres, así como usted. Ay, sí. Chililiana. No se preocupe, hija, usted. Cuando me cuente cosas raras, mejor ignórelas estas cosas. Así, no les ponga atención. Sí. Ay, sí. Ay, sí. Mira, Enrique está bien vestida. Dice, mira las chanclas que andan de las que botan allá, mira. Ay, mamá. Sí. Sí. Mira, hija. Ay, no, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Lo mismo le digo yo, ¿por qué critica si usted no sabe nada? Ya que le encontré. Porque se les echa de verlas. Mejor vámonos, hija. Sí, mejor vámonos, hija. Sí, mejor vámonos. Sí, mejor vámonos. Sí, mejor vámonos. Sí, mejor vámonos. Vamos. Hablemos con él. Hablemos. Ah, miren. Hablemos, sí. Vamos a jugar con esta amiga, que está bien viajada. No, 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 no. Vamos, vamos. No, no. No, no. Vamos, vamos. No, no. Qué chambre. Este, mire. Tal vez que en verdad la cantaba. Va, que a usted le duele también la plata que hemos perdido. No, no, no tanto. Salgo yo como varón. No me esté pegando. Ah, usted me pegó. Salgo yo como varón. Quizás no le pegue. Le pego a él y te puedo pegar a vos también, yo. Este, la cara de este me suena conocida. Tu pata, no me ayuda a teléfono. ¿Le suena o la ve conocida? Como que es cara de jabalí, mal frenada. Oye, puchica, ni mal. Vaya pieza. Vaya pieza. Ves, ves. Más que allá y me abajo. Yo sabía, yo sabía. Puchica, mano. Ni plata. Ni plata. ¿Cuál plata? Pues si era piso, era plata. Así le digo yo, casi. No pega, me pelea. Mire, Darwin. Es que en verdad usted para qué pedación es dinero. ¿Pajea, no peleemos? Vamos, sí. ¿Para qué lo pedación? Para que ya lo pediemos. Para que vivamos en paz, tirar a todos. Ya no me pegue. Ya no me pegue, hombre. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. Yo me voy. Ah, te vas, ¿no? Chepito. No es tan hombre, hermano. Chepito. Chepito. ¿Cómo te vas, Pue? Chepito. 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 Chepito, mi amor, Pue. Andá, jefe. Andá, andá. Chepito. Chepito, mi amor, Pue. No es tan hombre. Nosotros no tenemos nada de plata. ¿Y? ¿Quieres, amor? Dile. ¡Dile! Me dan ganas de arrastrarte hasta que te salga el piso del lomo. Te va a sonar a plata. Qué desgracia. Esto fue puya sacarte a comido a las 5 de la mañana. Le he dado ajo, sacarte a comido. Le he dado ajo, sacarte a comido. Le he dado ajo, sacarte a comido. Le he dado ajo. Le he dado ajo. Le he dado ajo. Ay, ya me hay plata. ¿Dónde está el poroche Gaby? ¿A ustedes qué les pasa? Levanten, hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Y usted? ¿Y usted qué? ¿Quién es la cumple? Solo porque son viejas. Solo porque son viejas. Solo porque son viejas, ¿oíste? ¡Párense! 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 ¿Y qué fue? Yo no tengo miedo, ¿verdad? Vaya a buscar refugio en los brazos de su cariño. No, no, no. No, 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 no. Es inquieto de los grandes problemas de que todo lo están golpeando. ¿Y lo podemos seguir haciendo? Es inquieto, hey. Se aprovecha por que son dos. si usted no estuviera si usted no estuviera vámonos mejor mire como me tiene ya ha hecho un moreteo si como no le pegaba si como no le pegaba ya deja de buscar problemas a usted tambien se me fue la pacha vámonos de aqui mejor lléveselo le voy a ayudarme suéltelo suéltelo donde vas pues de estarle pegándolo hombre y que pues usted no se había quedado a golpear de estarle pegando váyase de carmelo llévenlo mejor tal vez y mas allá y todo lo que se le va haciendo el enfermito nada mas para ayudar el pueblo vámonos venga ya fue demasiado si yo soy nacido en el rancho oi don carlito oi que tal don carlito esta bien por aqui hombre pateando aqui por mi tierra ay como que eres ah no hombre que es chiste pues ve ando siempre la revoca y por que pues platiquemos un rato hombre la verdad no tengo tiempo platiquemos don carlito no pues es que la verdad que ahorita yo ando muy preciso unos minutillos hombre y por que pues unos minutillos no pues la verdad lo siento pero ahorita no mejor busqueme mañana mañana con seguridad y a donde a que hora ah pues por aqui en cualquier lugar de este pero si me prometen que mañana vamos a platicar si mañana vamos a platicar hombre mañana mejor chico 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 no me dejo que le explicara nada pero en fin mañana lo busco chico me lo gano me lo gana chico chico